¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Soy su amigo El Gabo Ando y ya estamos una vez más aquí en su sección El Habanero Político, así que comenzamos Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy venimos con la nota nada más y nada menos Que nuestro amigo el diputado Gustavo Cárdenas Monroy Pues cerró el año trabajando y también lo inició trabajando Así es, nada más y nada menos que trabajando el día a día Esforzándose por los mexiquenses para que tengan lo que es los servicios públicos Los servicios básicos en sus casas y realmente el progreso Pues nada más y nada menos, así es Como ustedes lo escuchan, nuestro amigo el diputado el licenciado Gustavo Cárdenas Monroy Se la está rifando hombro con hombro, mano con mano Híjole Con todo y para todo Oiga, usted sí sabe por quién está hablando, ¿verdad? Oiga, oiga, es que ando buscando a mi íntimo, a mi íntimo amigo El diputado Gustavo Cárdenas Monroy Porque yo, yo voté por él Yo voté porque realmente nos traiga el progreso a los ciudadanos A los de la zona norte del Estado de México Y le aplaudo, le aplaudo, le aplaudo, le aplaudo, le aplaudo Porque realmente usted está haciendo un excelente trabajo Si me estás viendo íntimo amigo diputado Gustavo Cárdenas Monroy Hoy te aplaudo y te felicito porque no descansas, no paras Y realmente estás trabajando Hasta ser gobernador Ya lo digo, ya lo menciono Tú serás gobernador ¿Y usted quién es? ¿Quién soy? No sabes quién soy O sea, no sabes Yo soy la mamamela Sí, soy mamamela Y bueno, pues como no me quieren ver Ya me voy Yo, ahí nos vemos Pero recuerden que nuestro diputado Gustavo Cárdenas Monroy Está trabajando Adiós, bye Bueno amigos, como ya escuchamos Ella es mamamela Y pues aquí viene también a felicitar el trabajo de nuestro amigo El diputado, el licenciado Gustavo Cárdenas Monroy Aquí les dejamos imágenes de cómo realmente él Nuestro amigo, el diputado, el licenciado Gustavo Cárdenas Monroy Estuvo trabajando, estuvo realmente día a minuto Segundo a segundo Hasta el cierre de fin de año Y inicios del año 2022 Trabajando Y ustedes explicarán cómo Pues realmente estuvo en instalación de los ayuntamientos De lo que conforman su distrito Así es Atlacomolco, Gotlán El Oro Ixtlahuaca Y Jiquipilco También estuvo acompañado nada más y nada menos Que del diputado Iván Esquerra Así que está haciendo un gran trabajo También del suplente El maestro Lévi Misaela Rosén Alegría Y pues realmente un equipo de trabajo Que trae muy, muy, muy fuerte Que realmente está trabajando Por la zona norte del Estado de México Y pues bueno amigos Aquí les dejamos la nota No les digo adiós Sino hasta la próxima Soy su amigo El Gabano Y están en su sección El Lavadero Político Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!